Acá salimos, a la parte exterior de esta puerta, está todo el barro acá. Allá hay luz, vamos. Corré, creo que es luz. Vamos a correr. ¡Ay no, no, que es un bicho! Es la poncha de tu madre. ¿Cómo me baiteó el bicho, boludo? Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 de SOMA. Por si no vieron el 14 y el 13, se los dejo por allá. Por allá, por algún lado va a estar. Así que fíjense para que los puedan ver y estén enterados de que estamos haciendo acá. En los episodios anteriores estuvimos buscando lo que es el exotraje para poder bajar al abismo. ¡¿Cómo espernde a reaccionar esta az seu? ¡ mentalmente schwierGO! Y acá estamos justamente. Ya tenemos el exotraje. Y vamos a bajar al abismo que Katherine mucho nos decía. Bajemos acá, que bajemos acá, Che! Ay, pero viene una p*** de cara, que me tengo que tirar. O es un ascensor cará! O es un ascensor. ¡Dios!! La estoy flasheando pero mal. Me parece que me morí. Me morí, si, me morí. Fuckin' dea, cajero Bueno, más allá que hayamos muerto como uno sin mi caricia recién Me parece que es un ascensor, no es una escalera como yo pensaba Porque obviamente... No puede ser, la escalera está rota O este juego me trolea, no sé ¿Es nada acá? O sí Es un ascensor, pero... ¿De dónde carajo lo activo? Esto es una escalera que no va a ningún lado Che, pará, ¿qué onda acá? Tiene que haber algún botón o algo por decir Ah, para allá, mirá Qué manco, bueno, ven para acá Claro, esa escalera está rota Pero... Esta imagino que está bien Adiós, Omicron Siempre te quise y... Y querré a tu bicho que me estaba subiendo todo el tiempo Esto sí es un ascensor y funciona a posta Ah, mirá Con quién vamos a hablar ahora ¿Qué haces, Katherine? ¿Querés que te conecte? No te conecta nada, me voy a sentar acá porque... Chau, nos vemos Que hable tu vieja con vos Bueno, vamos a comentar lo que nos dice Katherine ¿Estamos aquí? Sí Activar el clonero, por favor Claro que Ustedes notan que cada vez... O es raro porque hay veces que... Que Katherine te habla bien Hay veces que te habla todo así rezo O entra seco Este fue muy... Muy seco Detener, cinco pasajeros Hacen sed, detener Descender, un pasajero Y ahora... Vamos Uh... Bueno, está bien, me siento... Si me decís así de esa manera, me siento Mejor no Ah, hay una montaña rusa Qué divertido Dios, profundidad 120 metros ¿Hemos descubierto lo que pasa cuando murimos? ¿Es eso incluso posible? ¿Hay algún tipo de después vida? ¿Crees que mi lugar se ha tomado? El real me... De charla... Filosófica ¿Hay todavía espacio para mí? ¿Y qué sobre el Simón? Que me maté en Omicron Una gran pregunta ¿Qué piensas Katherine? ¿Hay un envío de copias redundantes de las mismas personas? ¿Van? ¿Hay otro día que me llamó un impostor? ¡ Oh, buen! Es malo de hecho, ¿no? ¿Qué ocurre en el cuerpo? Dejaste en el cuerpo correcto ¿Y si hubiese tenido que decirle uniste? ¿Y si hubiese lugares correcto? Entonces, ya no hay dónde saber ¿De acuerdo? ¿No hubiera señor que se me despertara en el cuerpo correcto? ¿De acuerdo? ¿No hubiera sabido... No hubiera ni podido saber Si especialmente... De acuerdo ¿Van? Dios, esto es malo, hicimos una cosa maldita maldita Y tú no te preocupes, ¿por qué te preocupes? ¿Cómo puedes saber que no soy yo, que soy yo, lo mismo que siempre he sido? Déjame decir algo, no quiero crecer Por favor No sé qué decir, no quiero obsesarte Digo nada Cuando era pequeño, me subía a la pared Y todavía podía sentir como yo, que tenía que, ya sabes, tuck mi brazo Así que podía aportar la puerta heavy steel abierta Bueno, la primera vez que me dareí ir ahí Me subí a la pared y miré el smog de caer y caer en Taipei Me subí a la pared y, ya sabes Me sentí el aire caliente en mi cabello Y el sol se llenó y las calles debajo Y las calles altas construidas Las personas que empiezan a la pared Seguían como la pared de un artista Las ventas de la pared con aromas de todos mis favoritos Por un momento, me sentí conectado con el mundo en una manera que nunca había antes Aquí no importa No soy religiosa, pero puedo ver por qué las personas serían El privilegio de ser hace un caso fuerte Al menos cada vez en un tiempo ¿Tienes todavía ese sentido? ¿Tienes cosas diferentes, pero todavía estamos aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo se ha ido Todas las personas que todavía se han dejado son copias digitales en computadores en la parte de la pared Nunca podríamos ser de nuevo o reclamar lo que éramos ¿Tienes realmente tan contentos de ser lo que eres? ¿O es esto sobre el hombre que fue a un scan hace 100 años? ¿Tienes, creo? Cuando estuve en Toronto Incluso el pecado, los futuros más oscuros que podía predicar al menos incluyeron mi vida anterior Me sentí tan perroquido No hay nada aquí que reconozco No hay nada que me hace sentir como que me pertenezco ¿Eso me pregunto yo? ¿Eso me pregunto yo? ¿Como será el arca, no? Preguntas importantes ¿Puedes hacer nuevos amigos? Estoy seguro que todos querían saber el viajero de tiempo Si no, todavía tienes... ¡Ay, la puta madre! ¡Me tienes! ¡Me tienes! ¡Me tienes! ¿Qué? ¡Me tienes! ¿Qué? ¡Me tienes! ¡Cagados a las patas! ¿Catherine? ¿Catherine? ¿Cath? ¡Hola! ¡Catherine! ¡Ay! ¡Eh! No me canso de decirlo ¡Siempre tiene que pasar algo! ¡Siempre tiene que pasar algo! ¡Llegamos al puto ascensor y tiene que pasar algo! ¡No puedo agarrar a Katherine! ¡Uh! ¿Qué va a pasar acá, pará? ¿Esto lo puedo abrir? ¡Que hueá! ¿Qué son estas cosas? ¡Dios! ¿Qué son estas cosas? ¡Pero qué bonito que es todo! ¿Dónde están los bichos? Los bichos... Esto es como si estuvieras drogado... Esto es esta linda droga... Este tipo se... Inhaló... Un kilo de coca... Y la está re flasheando... ¡Oh! ¡Los colores! Esto se rompió, ¿no? ¡Ah! ¡Y un puzzle! ¡Qué divertido a los puzzles! ¡What the fuck! ¿Qué son esas cosas? Bueno, vamos a hacer esta... ¿Cómo es? Hey, sé que no es mucho... ¿Por qué hemos dejado de mover? El poder se rompió por un momento... Creo que podría ser la presión atmosférica... Está empujando muy duro... Realmente testando los limites de mi vestido... No te preocupes... Debe durar... Debe durar... Debe durar... Debe durar... Va a aguantar, me dice esta forre... Seguramente me cago muriendo... Esto no lo puedo mover... Esto no pasa nada... Y Katherine no me habla... Esto no lo puedo tocar... Esto tampoco... ¿Qué carajo? Me siento, ella fue... No sé... Ah, sí, me siento... Ah, sí, me siento... ¡Ah, pa! Mi experiencia... Es más como... Un momento... Que nunca realmente... Parece que no encuentro... No encuentro nada... Suena como un filme... La vida editada... Creo que sí... Supongo que suena emocionante... Pero realmente... Me mantiene activado... Hasta el punto de la exhaustión... El traje este... No va a aguantar, loco... Puede ser peor... Puede ser un viajero... Puede ser un viajero... En un cuerpo... De hecho... No va a ser peor... Este traje no aguanta... Caterine... Yo te lo digo... Voy a terminar muriéndome... Un pelotudo... Voy a terminar... Achincharrado... Con la presión... Hay... Ay... Lo tiene que pasar... Oh... Dios... Estática... Estática... No! Que es eso? Lo... Haciste... Lo... Yo... Lo... 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 los preparativos, para que? que me voy a sobreparar, un asado? una cena? una fiesta sorpresa? es mi cumpleaños, que? what up? no, pará, a mi no me jodas, acá pasó algo habló conmigo se ve como un hombre, uno de los criaturas de WoW, solo te miró por un momento y luego se tiró hacia el abismo te miras y te voy a ver miras muchas veces si. tú mientras too aquí también, conmigo mismo un giro y hablo conmigo si necesita tú nicht muy bien Ok, vamos, sacame la portería esta de montaña rusa, vamos Katherine, dale, dale, dale. Estoy totalmente shockeado porque, ¿preparativos de qué?, ¿qué están preparando para mí?, si soy un experimento, o algo por el estilo, ¿y este bicho cómo entró acá si estaba cerrado?, ¿me puede decir cómo entró?, Dios, esto está lleno de wow, no me jodás, ay Dios mío, acaba de pasar algo, p*** madre, espero que no se hayan spoileado nada porque se van a cagar enseguida la serie, error, se necesita el enlace Lumar para llamar al escalador, ¿y dónde está el enlace Lumar?, ¿qué pasa acá?, dale, dale, peligro, zona no segura, mantente cerca de las luces, no sé por qué veo así, acá puedo entrar, vámonos, acá algo malo pasa y no quiero averiguarlo, acá está totalmente fuck up, o fuck, fuck that, no, registro de PEA, ay bueno, ok, ustedes crean que lea las cosas, ¿no?, pero acá no es mucho para leer, no sé, no sé, un día se hizo la recogida de muestras y la comprobación, otro día se hizo la comprobación, otro día la evaluación de Tauro, otro día falló, se fue todo lo mismo, otro día llevaron el arca a FI, acá Nicolai y Sarasa, y acá firmado por Ara, Vandinka, eso, eso, me voy a dar a la luz, me voy a dar a la luz porque me dice que me atenga cerca de la luz, no sé la cosa que me agarre el bicho, vamos, como machos que somos, entramos acá, por más que no se vea una goma, entramos y no hay nada, si acá hay algo, que es esto? data buffer abailable, dale, abailable, responde Tau en la concheta nada, está muerto, vamos a ir, vamos a probar el siguiente vamos a probar el siguiente, dios tengo un miedo me parezca algo por la espalda boludo en serio ya estoy totalmente traumado, la linterna alumbra cuando se le canta al cubo, en serio claro, pero la luz está allá, mirá, esto es como si fuera de Slenderman no, era el cual era este? ah, ya te voy a salir con mi primo de este juego el Alan Wake, el Alan Wake que tenia que estar en las luces, si estabas en la sombra te aparecía en la sombra y te perseguía y tal donde hay luz allá? oh dios, estoy corriendo, vamos vamos, corre corre mantente en la luz me dice, yo me mantengo en la luz baja esto, baja esto, dale por favor ah, luz, 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 perfecta otra cosa de estas no hay nada, no hay nadie aquí entra acá, ganado vamos enfrente che, escuché, escuché ruido por acá, fue la puerta esta que hizo ruido ah, si, fue la puerta esta ah, ruido, shhh, basta ahí, no hace falta WR40 le hace falta no hay nada a ver acá si hay algo la M de McDonald's, mirá hay una computadora esto ni nada esto más wow por todos lados a ver, hay un mapa WARNING FAUT LINE ACTIVITY STRONG TORRENCE RESPENDED FAUT LINE FAUT LINE FAUT LINE FAUT FAUT LINE que carajo traducción del español falla tectónica ah, mirá, mirá esto falla sísmica lo que sirve el teléfono, el Samsung Galaxy ahí sí entonces nos dice, precaución actividad sísmica torrentes espectacular que es esto? ah, hay un tipo ah, mirá un tipo estén en las luces, no van a ir cerca no puedo, Valglasser es importante que llegar a Omicron nuestro futuro depende de eso calma, seguimos el camino si muero yo necesito que te diga a Julia Dahl que el WoW está sin control ella necesita llegar a Sarang él sabe lo que hacer Ross, puedes decirle a ti solo tenemos que tomar el paso, ¿ok? ¡Glas! ¡Hemos perdido el camino! ¡Nos tenemos que volver! no sé dónde ir ¡Vamos! todo recto amigo, todo recto ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡La luz está ahí! Final punto para nosotros, casi ahí ¡Vamos! 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 Ok, estos tipos se estaban yendo dicen esperá vamos a recapitular lo que pasó esta gente quería llegar a Omicron porque decía que era el lugar seguro y dicen mantengámonos en las luces porque no nos van a matar qué puta casualidad que están en el medio de la luz y los matan ¡A correr ahora! ¡Vamos! ¡Que no aparezca nada! ¡Ah! ¿Qué es esto? A ver Danger Straight close to the lights Dios mío, me va agarrar un bicho boludo me va agarrar un bicho y me va a cargar hasta las patas pero ¿por qué tengo que estar en las luces? A ver ¡Wow! Blue leas to Tau y red leas to the climate ¿Que tenemos que ir nosotros a Tau? ¿No? Sí Tenemos que ir al Arca en realidad, pero tenemos que ir para Tau ¿Qué tengo que decir las lámparas azules? Vamos, corra, vamos, por acá Uy, ya voy a estar mierda, se apagan Se llegan a apagar estas luces Y voy a estar tan cagado hasta las patas Algo va a aparecer Ay, la puta que te parió ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? No te tengo miedo, eh No te tengo miedo Vení, cabón, dale Vení, si sos macho, dale, vení Mantente en la luz En la luz Pero cada vez está más lejos de la luz Es uno de los hijos La corriente tectónica Ay, Dios mío Esto ya Pasó de estar difícil A estar hiper complicado Vamos para acá Tiramos para acá Muy fácil, muy fácil Danger, está de close, bla, bla, bla Los sonidos del juego están geniales, eh La verdad Eso no le puedo decir nada Si este juego estuviera en realidad virtual Te juro que sí Mirás que estás ahí Ah, no, que soy un tarado Algo va a pasar acá Inventario Bueno, no sé Mierdas Registros de misión Ahí escucho algo Escucho algo a la izquierda a mí O es agua Calamar seco No sé Un kilo No sé que son también Turón Poco común se acercaba El señor luminoso Ha dado vueltas a alrededor Para comerse el calamar seco Es improbable que frecuente Esta profundidad Una anomalía Resultados Objetivo Calamar gigante 1200 centímetros Manto del tamaño de un hombre Un ataque frenético Ha destrozado a la aguja azul En cuanto encendimos la luz Me está yendo la luz Hablando de eso Le va a quedar el gameplay Para mí En cuanto encendimos la luz Se huyó rápidamente Claramente se trata De otro espécimen Claramente se trata De otro espécimen Afectado por la fuga De gel Estructural Parcialmente Cubierto de escamas Y con estructura ósea Recién formada Que sobresale a través Del manto Blablabla Y esto que Las criaturas Desfiguradas por el gel Estarán desatadas Y atacarán cualquier cosa Todavía es difícil Determinar como Wow Ha afectado A su comportamiento Más allá De su aparente agresividad Y su afinidad Por la luz ¿Afinidad? Las criaturas Parecen buscar algo específico Algo que no esté presente En este ecosistema Este debe ser el jodido ¿No? El popside El pez linterna Debe ser el bicho jodido No hay data De nada Espera Decía afinidad Por la luz ¿Y ahora yo qué hago? Es que tiene que ser Por acá Si o si Me va a aparecer Algo acá ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay luz? ¿No hay luz acá Capo? Como están todos cagados ¿De qué puede llegar A pasar acá? ¿Tienen un cagazo Ustedes? Si, es por acá Pero ¿Dónde hay luz? Va a aparecer el bicho Seguro No sé Acá me va a aparecer algo Seguramente Se va a matar Acá hay luz Acá hay luz Corre 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 Simona No te canse No te canse Es que no confío En lo de las luces Me decía Tiene afinidad Con la luz Tengo miedo Ay Dios Después de toda la charla Que nos dio Uy 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 No Ay la concha De tu madre Uy Corre 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 Como un infeliz No sé ¿A dónde tengo que ir? Uy Dios Pero ¿Qué onda boludo? Ay que me está corriendo La mierda La La presión esta me está empujando Llega hasta los bichos No sé ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos 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 Simón Esto es Corre Para adelante No hay que tener miedo Acá Dale No se cansa Eso lo bueno Dentro de todas las mierdas Se déjame Acá vienen los bichos Acá vienen los bichos Acá vienen los bichos Dios Esta cáterin nos trajo Hasta la loma del orto Para que nos curamos Acá es Acá Se graba la partida Listo Vale Es acá Ok No metas la mano Que te electrocutás Viste Estamos en el bajo del agua Eso es re inelegible Una máquina Energía insuficiente Acá hay Acá hay agua Vamos a apurarnos un poquito Con esto Acá estaba el coso este El labailable DataBus A ver qué nos dice Tau, ¿no? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Tau, ¿no? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Ah, this is Ian Peterson of Theta calling I got a team with me and we're about half a kilometer from Tau ¿Qué? How did you come in the climber? ¿Nos escuchas? We're having a really hard time with this sector Heavy turbulence is making a difficult move forward And the wildlife you got is absolutely rabid Sí, me pusieron a atacar, me pusieron a comer The instrument shows that the weather is relatively fair right now You should move out as soon as possible Stick to the lights The critters should leave you alone All right, you heard the man We're moving out, people Tau, keep the doors unlocked, we're coming in Ya veo que me aparece el cadáver de estos tipos No llegaron Oh, no Acá hay luces, aunque sea Es el garage ¿Cómo entro acá? Al garaje Tenemos que dar la vuelta hasta ahí para ir al garage Sí, 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 es por acá Es por acá Corre, Simón Corre Corre, por favor ¿Estas mierdas funcionan? ¿Qué van a funcionar? ¿Qué van a funcionar? Control Observatorio Baliza desconectada Atorrizaje Baliza desconectada Tau Tenemos que ir a Tau Decidme que está conectado Llegame, llame, amigo ¡Eh! ¡Ah! Tengo que ir Hiciendo el bicho este Que me da luz Ahí va, ahí va No lo perdamos porque ¡Ay, hijo de puta! No empieces a titilar, dale ¡Ay, Dios mío! No vayas más rápido que yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uy, Dios! ¿Dónde vas? ¡Vení para acá! ¡Qué tipo de forro! ¡Esperame! Me van a matar los bichos por tu culpa Me van a matar los bichos por tu culpa, robot No, acá empieza... Allá están, mirá Allí algo Lo vieron, lo vieron, lo vieron No, 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 no ¡Ay, ay, ay, luz! ¡Luz, acá, luz, acá! Ah, yo me quedo pegado la luz Te quiero, luz Te amo No sé Me la fuego Me la fuego Me la fuego Me la fuego que es por acá Sí, es por acá Es por acá, es por acá Ah, no sé Había dos pasadizos Uy, Dios Uy, Dios Madre mía con las arañas, eh Porque no sé dónde brincar Ay, Dios ¿Qué es esta mierda? Cruzado Ahora sí se puso jodido el juego, eh Tengo miedo en serio Y eso que es de día, boludo ¿Las arañas? ¿Dónde están las arañas? Desaparecieron Ay, araña, te quiero No me hagas nada, eh Qué linda que sos Ay, qué linda arañita Ay, qué linda Ay, qué linda que son todas Cómo las quiero Toda mi tropa de arañas Para matar al guau Mirá, acá hay diferentes colores Tenemos acá la araña Violeta De piso, qué puta Bueno Acá salimos A la parte exterior Está apura Está todo el barro acá Allá hay luz, vamos Corre, creo que es luz Pero vos corre Ay, no, no, que es un bicho La concha de tu madre Cómo me baiteó el bicho, boludo Cómo me baiteó Yo dije, es la luz Era un bicho con una linterna Me cago en la puta Está ahí, está ahí, mirá Me está campeando el pelotudo Acá hay una luz Acá hay una luz, acá hay una luz Acá estoy en la luz La luz me protege Salí La luz me protege Uy, qué feo que sos Qué feo que sos Qué feo que sos Uy, la puta que te parió ¿Me mató ya? No Ah, este traje aguanta un montón Me parece Pero por qué arranco acá, qué El bicho me teletransporta Qué onda Le hago señales de luces, mirá Soy uno de los tuyos Arañas, ataquen Ataquen arañas Dios, qué feo que sos Me teletransporta de vuelta acá Genio Qué tipo pesado Uy, ya no corro, pará Ya está, se me rompió el exotraje Tanto Me costó conseguir Arañas Soy su líder Tienen que Defenderme Gente, voy a meter una pausa En el video Tengo que hacer un par de cositas Y... Nos tomamos en un segundo Vale Para usted va a ser un segundo Para mí van a ser unas horas Pero... La pausita Bueno, después de esta pequeña Interducción que sufrimos en el video Estamos acá de vuelta En el apismo Qué bronca me dio cuando me baiteó el pescado Vamos a ir por... Por acá no hay nada Es por acá Acá está mi ejército de arañas Hola José Hola Roberto Hola Juan Hola Pancracio Hola Casimiro Lo único bueno que tenemos toda la vida ahora No creo que los mate Y allá estaba la luz Mirá, no vamos a ir para ahí Porque este forro nos va a baitear Vamos a esquivarlo No caigo dos veces al mismo baiteo Vamos por acá Lo esquivamos Allá está en el... Siempre pendiente del... Del pescado Tiene que ser por acá Ah, vamos a seguir la manguera esta Pará Vamos a seguir esta manguera Acá hay luz Acá también hay luz Acá también hay luz Allá también hay luz Ay la puta madre Basta Basta Oh puta No creo que la luz me ayude para nada Pero... No creo que la luz me ayude para nada Me parece que ahora si estamos en un buen camino Pero está re lejos esa luz ¿Por qué está tan lejos? Dios mio Basta, basta, basta Y ahora... Allá Vamos Mirá, es que cada vez está mucho más bien Basta, no me puedo ni mover lo nervioso que estoy No... Que gameplay de mierda Estoy corriendo pero no se nota No, si se nota, si Y ahora... Allá Vamos, vamos, vamos Corre, Simon Simón Por acá Bien, bien Pará, pará, capo Pará, pará Que no te vengo a hacer daño Vengo a ser amigo Dios Que estarán preparando para nosotros, no? Me parecen truenos pero no se... Ah, acá se grabó la partida Le, estamos llegando a algún lugar Importante en el juego Uy, llegamos a algún lado, eh? Decime que funciona Ah, si, bien A ver, este juego... Este juego me puedo esperar cualquier cosa Que no funcione en las cosas O sea El juego interno está activado ahora Bien, esto se va a cerrar Esto se va a vaciar Tiene uno de los sonidos Debajo del agua O sea, una sirena debajo del agua No tiene por qué sonar Se escucha todo así como medio Mirá, vamos, salgamos al agua Se escucha como medio así saturado Va, saturado Ahí está, y ahí se escucha perfecto Ok, ok, ok Y ahora... Ahora se endaguea todo A ver mi fiesta sorpresa Los declarativos Para mí Ahora vamos a buscar el arca, dice este Pero me parece que acá te van a recarar Hay burlón Hay sangre Nada se abre Acá tenemos un... Nada de buscar a la paella Ah, bueno Intercom, bueno, vamos a poner el intercom Bienvenido a TAL ¿Qué es el resto de esto? ¿Estás bien? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? Hicimos una comida real Hace mucho tiempo La gente ha estado enferma No he oído de nadie en meses No hay mierda Todos piensan que estás muerto aquí Alguna historia de evacuación Que circula en Omicron Oh, Dios Escucha, hijo Estamos en una misión importante Y necesitamos tu ayuda Para operar el OMEGA Space Gun Cuando se ha hecho Nosotros podemos volver A la plato Pero ahora Necesitamos ir a mover Claro Seguimos a través del hábitat Hacemos la sección frente Para preservar el poder Ok Nos vemos pronto Nos vemos pronto A ver Hay que... Acá lo que dicen Que quieren activar el cañón Para poder lanzar Así que mierda Ay, Dios Es que... Al espacio O algo por el estilo Estado de traje Activo En estado Hay un traje activo, pará Hay una persona Oh, Dios Hay una persona Si está activo Fue una persona Registro del acceso Esperá, ¿cuál es el que está activo? El 3 Al fin modo Salerá un texto importante Este Coetze Supuestamente Tiene el traje activo Seguimiento ¿Dónde está? Estas cosas no se entienden Cuidado Piso resbaloso Ok, a ver ¿Qué pasa acá? Presurizando cámara hiperbólica Presurizando cámara hiperbólica Tengo un miedo acá Uy, más robots Más robots y más wow Está tu cabeza ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No leí nada No apareció nada, ¿no? Después lo veré en la edición Pero no apareció nada Oh, Dios Este es un Omnitool, mira Está roto ¡Maus! Fuera Yo estoy acá ¿No? Y para allá hay otra puerta abierta Puro también por acá Creo Si Uy, Dios ¿Qué pasó? Había algo ahí Esta fue... ah no Caminada Está todo lleno Pero lleno Pero lleno De estas plantas negras asquerosas Del puto wow ¡Botella! Chau Ay, todo está... Hermoso acá Esto sí da... 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 da puto miedo esta mierda No hay tanta seguridad ¿Por qué hay tanta seguridad ahí? Carajo No hay tanta seguridad ¿Por qué tanta seguridad ahí? No hay tanta seguridad No, 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 no. ¡Ay, corre! ¡Corre, por Dios! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué es eso? ¡Que ataca, que ataca, que ataca! ¡Que ataca! ¡Ach! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ya, nos revimos, me parece! ¡Oh, que allá viene! ¡Quieto ahí! ¡Te quedás quieto ahí! ¡No me jodés! ¡Basta! ¡Que mierda sos! ¡Dios, corre! ¡Por Dios, Simón! ¡Para dónde es! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! No sé, pero abrí las puertas, abrí las juntas puertas. ¡Ay, no, que está acá! ¡No, que está acá! ¡No, que está acá! ¡No! ¡A dónde, a dónde, a dónde! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¡Y, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.